Alejandrina García de la Rosa, quien tenía 54 años de edad, dejó seis hijos en la orfandad mismos que trasladaron el cuerpo de su madre a su pueblo de origen, San Juan Tetetzingo, población que se encuentra entre Iguala y Chilpancingo Guerrero. Los familiares de la Hoy Oxisa piden justicia. Zacarías García Apolonio, primo hermano de Alejandrina, dijo que el accidente del jet esquí que salió del mar arrollando todo a su paso y que causó la muerte de su familiar debe atenderse y no quedar en la total impunidad debido a que hay familiares que exigen justicia. A parte de trabajo en la playa, también represento una asociación civil, se llama Federación de Odiones Guerrerenses, Artesanos y Comerciantes Indígenas Fugazi, que es 12 de diciembre Guadalupe Tepeyac. Y pues dentro de la organización tenemos familiares que lamentamos pues lo que sucedió en realidad y por eso pues llamamos a las autoridades para que esto, que no quede impone pues que esto que se haga justicia, porque esto es bien ahora sí pues para todos los ciudadanos de los cabos, ¿verdad? Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.